Música Te vas, yo que no puedo borrar de mi mente Te vas, en cada momento te llevo presente Música Yo, yo que te amé y te entregué mi cariño Y tú, ya nada te importa y me dejas aquí Una herida de amor y dolor en el alma Pensar y pensar, tú me haces falta Y todo el cariño por mí se acabó Una herida de amor y dolor en el alma Pensar y pensar, tú me haces falta Y todo el cariño por mí se acabó Te vas, yo que no puedo borrar de mi mente Te vas, en cada momento te llevo presente Música Si yo, yo que te amé y te entregué mi cariño Y tú, ya nada te importa y me dejas aquí Una herida de amor y dolor en el alma Pensar y pensar, tú me haces falta Y todo el cariño por mí se acabó Una herida de amor y dolor en el alma Pensar y pensar, tú me haces falta Y todo el cariño por mí se acabó Música 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 Música